La ciudad de Venecia, llamada también la Serenísima, fue fundada en el siglo V y gracias a su ubicación, se volvió poderosa y punto fundamental para el comercio. Actualmente, gracias a la belleza de sus construcciones y sus canales, también se convirtió en una ciudad romántica. Pero hay que reconocer que, a partir del siglo IX, tuvo un imán de atracción para los fieles, con la llegada del cuerpo de San Marcos Evangelista. Marcos, o Juan Marcos, de la tribu de Leví, acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje apostólico. Más tarde, se convirtió en el secretario y hombre de confianza de San Pedro, por lo que pudo escuchar de sus labios todos los sermones que hablaban de las palabras y obras de Jesús. Esto hizo que, inspirado por Dios, escribiera el Evangelio de San Marcos, de tal manera que, quienes lo leen, llegan a imaginarse que están escuchando las predicaciones de San Pedro. Su Evangelio, con 16 capítulos, es el más corto de los cuatro y ofrece narraciones agradables, frescas y espontáneas, como lo haría un reportero gráfico. Marcos también estuvo al servicio de Pablo durante la primera vez que estuvo en prisión en Roma. Después de la muerte de Pedro y Pablo, viajó a Chipre, y de ahí a Alejandría, en Egipto, donde, por defender su fe, sus enemigos lo martirizaron, arrastrándolo por las calles hasta darle muerte. Entre los años 815 y 828, para que su cuerpo no fuera profanado por los musulmanes, un grupo de navegantes italianos buscó su cuerpo en la cripta de la iglesia de Santa Eufemia, y mientras buscaban entre los cuerpos sepultados, apareció Marcos, y milagrosamente hizo que su cuerpo apareciera sobre una alfombra a sus pies. El reto ahora era poder sacarlo de lugar y llevarlo hasta Venecia. Como los musulmanes revisaban todo lo que salía de la ciudad, los marineros decidieron colocar el cuerpo bajo un cargamento de carne de cerdo, ya que los musulmanes no podían tocar a los cerdos por considerarlos inmundos y algo prohibido por su religión. De esta manera, las reliquias del santo pudieron salir de Alejandría. En el trayecto, una tormenta puso en peligro la embarcación, pero junto a las velas se apareció el evangelista y los ayudó a llegar sanos y salvos. De esta manera, su cuerpo pudo llegar a Venecia, donde se le levantó un santuario, la actual Catedral y Basílica de San Marcos. Desde entonces, todos los canales y las pequeñas calles de la ciudad sirven como camino para los peregrinos y viajeros que llegan a visitar sus restos en la famosa Plaza de San Marcos. Llegan por el mar. Por los pequeños canales o callejuelas. Pero, llegar a este lugar siempre es una experiencia maravillosa. La plaza mide 180 metros de largo por 70 de ancho y sobresalen en ella la basílica y el campanario de casi 100 metros de altura. La basílica comenzó a construirse en el año 828 y se concluyó en el 832, pero, durante un botín en el año 975, fue quemada. La reconstrucción en el siglo XI estuvo a cargo de arquitectos y obreros de Constantinopla y se consagró 10 años después. Una ley veneciana obligaba a los mercaderes afortunados a ayudar a embellecer la catedral. De ahí, su variedad de estilos y materiales, por lo que se puede decir que es un museo vivo de arte bizantino latinizado. En la fachada, tiene imágenes de Cristo resucitado. Del momento en que esconden el cuerpo de San Marcos entre la carne de cerdo, su llegada a Venecia y su veneración. El interior es impresionante porque la decoración de sus mosaicos está intacta y mantiene las características del estilo bizantino, a diferencia de las de Constantinopla, que fueron blanqueadas por los turcos, o las de Salónica, que fueron ahumadas por los incendios. Los temas de los mosaicos son escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Toda una Biblia para los ojos Estas columnas separan la zona del altar donde se veneran las reliquias. Bajo el altar que cubre este baldaquín se venera el cuerpo de San Marcos. Las columnas que sostienen el baldaquino están excelentemente trabajadas. La placa de mármol que indica el lugar de las reliquias tiene la inscripción Salutat Vos Marcos Filius Meus. Lo saluda a mi hijo Marcos, tomada de la primera epístola de San Pedro y está protegida por una reja. Detrás del altar esta pintura protege la parte posterior de la llamada pala de oro que se realizó como relicario. Vamos a acercarnos a la parte trasera que es la que se muestra al frente en los días especiales. como retablo en la parte posterior está la llamada pala de oro una de las obras más refinadas y logradas del esmalte bizantino con decoración tanto en la parte frontal como en la trasera. Mide 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Está elaborada en oro y plata con 187 placas de esmalte y 927 gemas entre las que hay 526 perlas 330 granates 320 esmeraldas 255 zafiros 183 amatistas 175 ágatas 75 rubíes 34 topacios 16 cordalinas y 13 jaspes. La obra original fue encargada a los artesanos de Constantinopla en el año 976 Es una obra de arte de la orfebrería medieval y testimonio del afecto de los fieles de aquella época al santo protector de la ciudad. La basílica conserva también varios relicarios. Afortunadamente nuestro grupo de peregrinos pudo celebrar aquí la Santa Misa durante nuestro recorrido por los santuarios italianos. y con una última vista al altar y a la pala de oro como se muestran en los días de fiesta e imaginando las grandes procesiones en homenaje al santo patrón en la plaza de San Marcos dejamos este lugar agradecidos por haber podido estar junto a las reliquias del evangelista al que se le presenta generalmente junto a un león porque inicia su evangelio hablando de Juan el Bautista que predicaba como un león en el desierto. Esta es la razón también por la que el signo de Venecia es el león alado. San Marcos ruega por nosotros. Ruega por nosotros.